Hola, hola, preciosidades, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video, chicos. Hoy vamos a volver a reciclar y lo que vamos a reciclar es esto. Es el enjuague o no sé cómo le llaman ustedes. Bueno, yo lo uso como para enjuague. Creo que se usa más para hacer masaje, ¿cierto? Pero yo lo uso como un enjuague después de ponerme el shampoo. Es de la marca Scala de chocolate, que es lo que me encanta. Bueno, uso shampoo chocolate, esto chocolate. Hay muchas cosas que utilizo de chocolate. Vamos a hacer una maceta súper bonita con un dibujito de cactus. Yo no soy experta en dibujar, pero pues vamos a ver qué tal nos va. Lo primero que vamos a hacer es sacar esto, que sería su... Bueno, su sello, no sé cómo le dicen. Ah, etiquetas, ¿no? Sus etiquetas. Vamos a doblarlo biencito para que no se vaya a pegar a otro lado. Y también este otro lado lo vamos a sacar. Y listo. Ustedes pueden hacer, ya saben, con cualquier otra botella. Pero en esta ocasión vamos a hacer con esto. Hace rato les cuento que yo sentí algo en mi espalda y sentía y sentía. Y yo era como que, ay, qué raro, ¿qué será? Pero sentía que algo caminaba. Y después dije, debe ser algún bichito, ¿no? Pero bueno, no me está haciendo nada. Y ya sentí por aquí, por el cuello. Y de pronto fui a ir a darle. Agarré algo que era grandecito. Y lo que hice fue arrastrarlo así por mi cuello, agarrarlo, botarlo. Y resulta que era una abeja. Y se fue hasta ahí. Así que la abeja está viva, pero creo que ya no está viva. Es que la dejé encima y arriba. Porque todavía se movía y todo. Pero creo que ya se murió, qué tontero. Y más bien no me ha picado tampoco, ¿no? Después de lo que le agarré. Yo dije, a la huevada, ni modo. Bueno, miren, también me traje una tapita de un shampoo. Lo que voy a hacer es marcar esto. Ahí, tres líneas. Bueno, tres redonditos. Para poder cortar. Entonces, voy a venir por este lado. A cortar, digo, a rayar uno. Y así vamos a hacer con los tres. Bueno, aquí con esta medida pues me alcanza. Creí que eran tres. Solo son dos. Pero creo que le voy a hacer así. No sé. Vamos a ver. El chiste es de que hagamos una decoración bonita aquí alrededor. Para que después lo vayamos a cortar. Una vez listo, lo que vamos a hacer es cortar. Y voy a utilizar nuevamente estas mis cuchillitas. Ustedes lo pueden hacer con lo que, pues, con lo que ustedes gusten. Así que vamos a meter. Y vamos a ir cortando todo de alrededor. Como les había dicho, esto en este material pues resbala súper, pero súper bonito. Miren cómo resbala aquí. Es como que, ¡ay! ¡Qué hermoso! No, sí, la verdad valió la pena comprar esto. Porque, pues, es como que vamos a jugar con esto y resbala como si nada. Y miren, así es como ha quedado. ¡Ay, me encanta! Oye, esto igual podemos usar como una maceta. Bueno, lo ponemos la tapa aquí y listo. Es para una plantita pequeñita. A pesar que esto lo corta menos, ¿no? Pero aquí no se nota. Ay, sí, esto lo voy a ir a limpiar biencito. Y esto más lo vamos a volver en maceta. Voy a agarrar uno de estos marcadores. Y lo que voy a hacer es dibujar un pequeño cactus. Vamos a poner desde aquí, más o menos. A ver, vamos a ver. Este marcador está como que medio rebel. Ahí. Le vamos a poner unas manitas. Va a ser un cactus con su carita, con su traba. Así todo chévere. Y por acá le vamos a poner otro así. Y miren. ¡Ay, me gusta! Se está viendo bonito. Ahora lo que voy a hacer es pintarle. Y miren lo que me encontré. Bueno, no me encontré. Me dio mi prima. Mi sobrina. Pues que ya no lo utiliza. Y antes de que se seque. Toma, usalo tú. Ya que tú andas haciendo esas cosas. Ahora nos va a servir muy, pero muy bien. Miren, pinta súper bonito. Son los pintura al óleo que nos piden en el colegio. Y pues ella como ya no está en el colegio, los tenía ahí guardados. Y me dijo, me fijé que aún están dando muy bien. Así que agárratelo. Utilízalo tú. Entonces pues vamos a aprovechar en pintar con eso. Lo vamos a pintar hasta las panitas. Y miren, así es como ha quedado. ¡Ay, se ve chulada! Ni siquiera se ha terminado, pero se ve una chulada. También vamos a utilizar este. No, es el mismo. Vamos a utilizar este blanco. Digo, el rojo. Porque le vamos a hacer como unas... ¿Cómo se llama esto? Unas moñitos. Que va a venir por acá. Como unas trabitas en forma de hojita. En sí sería como si el cactus hubiera florecido. Ahí, miren. Lo vamos a hacer así súper bonito. Creo que con esto de estar practicando más el pintado y todo eso, pues estoy volviendo al gusto de la pintura. Porque antes pintaba todo. Pintaba en esos... ¿Cómo se llama esto? Lo que venden para las escuelas también. Que es el... Ay, no me acuerdo. Pero viene como enmarcado. No sé si se ubican. Y me gustaba. Tengo un cactus también que pinté y que me gustó. Pues estaba súper chévere. Entonces creo que le estoy tomando otra vez gusto a esto de pintar. Y es una muy, pero muy buena distracción también. Y además que nos sirve para nuestra... Para decorar nuestro jardín. Y vamos a poner... Bueno, miren este color que sale así. Ah, es que la punta está como que seca como todas las cositas que se seca. Ahí. Vamos a deshacerlo. Y ya hemos sacado un poco. Y le vamos a poner como si tuviera las espinas. Por todo... Por algunos lugares. No por todo lado tampoco, ¿no? Vamos a dejar espacio para los... ¿Qué se llama esto? Para los ojitos. Para una boquita sexy. Ahora con este acrílex de color negro. Vamos a pintar la carita. Bueno, más le vamos a hacer unos ojitos. A ver, aquí vení. Unos ojitos. Unos ojitos. Como medio dormilones. O pueden hacerlo ustedes abiertos. Ya depende de ustedes. Una con sonrisa. Y ahí va. Ahí se ve una chulada. Y miren, así es como va quedando nuestra preciosidad. Lo que quiero hacer ahora es decorar un poquito también, pues, la botella. Este es el rojo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle como simplemente decoración aquí alrededor. O sea, para que no se vea feíto eso, ¿no? De que esté cortado así nomás. Entonces le vamos a tratar de poner una repasadita muy delgada. Bueno, yo saben que, pues, con el pulso medio que no le doy. Así que vamos a hacer el intento. Miren, así es como va quedando. También quiero ponerle... Creo que me he emocionado, ¿no? Quiero ponerle de color negro. No, pues no es negro. Es de color verde. Vamos a ponerle unas hojitas alargadas y unas rositas. Miren, chicos, este es el resultado final. La verdad me encantó. Le puse ahí una plantita. Es una Graptopetalum. Y ha quedado súper, pero súper lindo. Miren esta otra. Ay, no manchen, está hermosa. Claro que la grande, pues, falta trasplantarla. Y se va a notar mucho mejor las líneas que hemos cortado, ¿cierto? Solo quería ponerles ahí una plantita para que no se vea vacía. Y, pues, espero les haya gustado muchísimo este video. Nos vamos a ver muy pronto en un próximo video. No se olviden compartir el video. Suscribirse si aún no están suscritos. Y también comentar, regalarme una manita arriba. Y que tengan un bonito día. Chao, preciosidades. Chao.